Hola a todos, hoy me encuentro aquí para hablar de 8 apellidos vascos. La película que está batiendo récord en nuestro país, ahora mismo es la cinta más tequillera de la historia de España. Bueno, a estas alturas, ¿quién no ha oído hablar de esta película? Está en todas las cadenas de televisión, sobre todo en las que forman parte del grupo Mediaset, Telecinco y demás. Si ponéis las noticias, el telediario, pues hasta el presentador hablará de lo maravillosa que es la película. La de espectadores que lo han visto y si no lo veis en las noticias, pues lo vais a ver en el Sálvame Diario o en el Sálvame de Luz. El caso es que ha tenido bastante éxito, como ocurrió con otras cintas como Los Otros, Tadeo John, Lo Imposible. Cintas españolas que han tenido bastante promoción y que han hecho que muchos espectadores vayan al cine a darle una oportunidad. La película ha estado bien, ha gustado a los espectadores, el boca a boca ha hecho mucho. Y bueno, ahí lo tenemos, 38 millones de euros la recaudación. Dicho esto, yo la verdad es que tenía ciertas dudas de ir a verla. No soy demasiado de ir a ver películas españolas. Hay directores que me gustan mucho, como puede ser Alejandro Amenábal. Hay películas en castellano, como pueden ser las de Álex de la Iglesia. O directores mexicanos, como puede ser Guillermo del Toro, que me fascina. Y yo, bueno, no suelo descartar ver películas españolas. Lo que pasa es que cuando vas al cine, con lo caro que es, y con la de estrenos que vienen desde los Estados Unidos, con unas producciones en las que se gastan una fortuna de dineros con muchos efectos especiales. Y bueno, también hay otras películas de Estados Unidos, con unos magníficos guiones y demás. Pues hay que elegir, muchas veces tendemos a descartar las películas españolas. Y bueno, en este caso ya había visto El Capitán América 2, ya había visto Spiderman 2. Y todo el mundo hablaba muy bien de la cinta de Emilio Martínez Lázaro, con Dani Rovira, con Clara Lago, con Carla Alejandre. Me habían dicho que era muy graciosa y pues tenía que darle una oportunidad. He ido a verla hoy. Es una película, ya hablando de ella en profundidad, que es una comedia romántica al uso. Cintas como los padres de él, los padres de ella. No sé si las habéis visto, pero bueno, ahí se nos narra como un chico, pues, se va a casar con su prometida. Y tiene que lidiar para conseguir estar con ella, casarse con ella. Tiene que lidiar con el padre de la chica, ¿no? Tiene que ganarse su confianza. Si habéis visto películas como esta, ya os podéis hacer más o menos una idea de lo que estoy hablando. Y yo creo que este es un cine que funciona y que a los espectadores, pues, siempre les agrada ver películas de este tipo. Los actores protagonistas están muy bien. Dani Rovira, la verdad es que es muy gracioso su papel. Desde Andaluz, que se enamora de una chica del País Vasco y va allí a encontrarla y a conquistarla. Y allí tiene que lidiar con el padre de ella, lo que desemboca en una serie de situaciones cómicas, ¿no? Casi teatrales. Y bueno, ahí Dani Rovira, la verdad es que se luce. Yo creo que es muy gracioso, no solo porque tenga una cara, pues, que directamente por los gestos y las caras que pone casi parece un payasete y te hace reír. Sino porque las situaciones de comedia, las situaciones entre los diferentes personajes de la película están muy bien trabajadas. Y la verdad es que te saca la sonrisa en bastantes ocasiones. Yo voy a decir que no me he reído tanto como mucha gente que estaba en el cine que estaba tronchándose de risa a cada momento. Yo, bueno, me he reído en algunas escenas. Pero sí que he de reconocer que Dani Rovira está muy bien, que Clara Lago, aunque no está tan bien como Dani Rovira, pues, los dos tienen escenas bastante graciosas. Y yo diría que el que también está genial es el actor Carla Alejalde, que hace de padre de ella, que es, yo creo, casi, por no decir, junto a Dani Rovira, la estrella de la función. Esta película que aborda o que trata de exponer de manera más o menos cómica las diferencias que podrían existir entre un andaluz y un vasco, aunque a mí me ha parecido realmente excesivo y, no sé, yo creo que tampoco hay tanta diferencia entre una persona que pueda vivir en Andalucía con una persona que sea vasco, cada uno tendrá sus culturas y demás, pero aquí yo creo que se han pasado un poco tres pueblos. Pero bueno, esto lo hacen para provocar situaciones cómicas y que funcionan bastante bien. Hay un aspecto que me ha gustado mucho, que es la ambientación. En la película arranca en Sevilla hay unas buenas localizaciones, algunos planos aéreos con acercamientos que me han gustado, aunque te muestran lo que es Sevilla, y luego el cambio radical cuando te trasladan al País Vasco y allí ves unos parajes y unos puertos marítimos. Ese es un punto muy bueno de la película, la ambientación, las localizaciones que se han elegido, que sirven como un marco, como un perfecto marco para lo que es estos sketchs o estas situaciones bastante cómicas. Es decir que la película me ha gustado más en su principio y en su nudo que en su desenlace, ya que, bueno, si conocéis películas de este tipo, pues ya más o menos lo vais venir, ¿no? La discusión, los reglamos y tal, comemos perdices y lo de siempre. Y es por eso que yo creo que lo que es el comienzo, el arranque, lo que es el choque del Andaluz allí, en el País Vasco, ¿no? Haciéndose pasar por un vasco y todo lo que ello desemboca, ¿no? Las situaciones tan graciosas, pues es lo que en un principio te hace más gracia y luego posteriormente te vas habituando ya al personaje, pues más o menos se va relajando en el entorno y hace que, bueno, que ya no tenga tanta fuerza como tiene en su comienzo. Así que, bueno, yo si tuviera que darle una nota le daría un 6,5, un 7, tal vez por las buenas localizaciones, por las ganas que te deja la película de ir al País Vasco, de visitarlo, de conocer a la gente de allí, de comer la comida de allí, yo creo que funciona bastante bien a nivel de, aunque no lo parezca, porque puede ser una crítica al País Vasco, al revés, yo creo que funciona como halago a su cultura, halago a sus habitantes y halago al lugar donde allí viven. Yo os recomiendo Suicionado, quien tenga dudas, pues si le gusta la película graciosa, quiere pasar un buen rato, pues yo se la recomiendo. Así que nada, poco más tengo que decir de esta película. Os mando un saludo y nos vemos en la siguiente. ¡Gracias!